Saludar también a nuestros telespectadores de nuevo de Ecija, Comarca, Televisión con el 1-0 de la Roteña. Al término del primer tiempo no ha sido evidentemente nada justo. Hoy el fútbol con el Ecija Balompié, de momento, quedan 45 por delante. Y vamos a ver si el Ecija vuelve a crear ocasiones y acierta en alguna de ellas. A punto de arrancar el segundo tiempo. Alberto Castro y Juan Delgado, ahí están para mover de centro. No hay cambios en el equipo de Juan Carlos, me parece que tampoco en el cuadro de Zafra. Arranca la segunda parte, vamos Ecija. Cuero para Lolo Armario, pelota aquí para Carmona, retrasa Carmona para Curro. Pelota para Curro, Curro arriba, el central de Ecija para buscar la caída. Banda de Alberto Castro, muy encimado, pegado a la banda. Alberto Castro retrasa el cuero para Lolo Armario, semicírculo central, bola para Alejo. Este para Marrufo. Marrufo en la apertura para Núñez. El control de Jesús Núñez. Retrasa para Marrufo. Va Marrufo a la carga, Ecija Balompié. Marrufo, balón interior. Para que reciba la marca. La marca encuentra a Núñez. Va a llegar a la línea de fondo. A ver Núñez el centro, rasito dentro del área. Juan Delgado trata de girarse. Delgado la pone para Núñez. Pelota al segundo palo. A ver Moyita la saca un defensa. Moyita dentro del área. El caracolero de Sergio Moyita. Moyita que la pone al segundo palo. No llega la marca. De milagro, Delgado tampoco, madre mía. La primera que ha tenido el Ecija Balón parado en defensa. Dentro del área, doliéndose en esa acción. Arranca la segunda parte. En el Arturo Puntas derrota. Un zaguero del equipo local. Tendido en la hierba. Ya se recupera. Creo que es Vicente. O Hermida. Hermida. Hermida, Hermida. Lateral izquierdo. Minuto y medio. Segundo periodo. Va a patear el largo el arquero Lolo. Pierna izquierda del Can Cerbero de la Roteña. El cuero que lo toca Lolo Armario con la cabeza. Hace lo propio Johnny. Aparece ahora Marrufo todo por arriba. A ver Rivero con Lolo Armario. Balón dividido. Se lo va a llevar Rivero el más listo. Juega para Expósito. Le roba la cartera a Curro. Curro para Moyita. Moyita no se entera. Moyita la pierde. Moyita trata de recuperar. A ver ese cuero para Pablo Niño. Sin duda técnicamente el mejor de largo. Pablo Niño. Balón arriba. Y ahí saque lateral de banda para la Roteña. Ahí está Jeremy. Jeremy con la pelota. En el saque lateral de banda. Pelota larga. Corta. La defensa de Lecica Balompié. A ver ese cuero. Lolo Armario. Lolo Armario. Buen balón ahí para buscar a Ezequiel. La marca. La marca cambia de ritmo. La marca poniendo el cuero. Hacia la banda derecha para que intervenga Alberto Castro. Alberto para buscar a Núñez. Ahí Núñez va a llegar. Para meter la roja. Llega al centro. Segundo. Pablo. A ver Moyita. A ver Moyita. A ver Moyita. Y yo creo que ahí hay esquina. Pues dice el árbitro que no. Que Lolo evitó el córner. El arquero de la Unión Deportiva Roteña. Cuero del Cancervero. 2.50 de la segunda parte. El golpeo arriba. Toca Alejo. La devuelve. Pues como si no hubiera sacado. Sacó el portero. Tocó Alejo. Y de nuevo el portero del equipo local. 3 de la segunda parte. 1-0. Colpea arriba el Cancervero. A ver ese cuero. Semicírculo central. En el salto Carmona. Logra tocar. Dani Reales. Protege. Curro. Aparece Fermín García. La pone ya en el césped. La bola para Curro. Levanta la cabeza. Allá va el central. Curro. Curro pelota arriba. El control de Moyita entre líneas. Moyita. Buen balón para Delgado. Peligro Delgado. A la hierba fue Johnny. Aparece Alberto Castro. Pico del área grande. Alberto Castro con la espuela para Delgado. Ahí está Delgado. Delgado encuentra a Lolo en la frontal. Prácticamente retrasa para Marrufo. Marrufo abriendo. Marrufo pisa la pelota. Se la esconde a Pablo Niño. Marrufo. Balón interior. Corta la defensa. Pelota arriba para buscar a Expósito. Con el Curro. Falta del central. Dice el colegiado. Y Expósito. Que se duele en la hierba. Va Lolo armario. Le quiere levantar. Dice Expósito que no. Llega ya el árbitro. Daniel Durán García. Y ahora ya sí que se levanta el autor del gol. Cuatro y medio segundo periodo. Pelota colocada metro y medio por delante de la divisoria de ambos campos. Johnny, el hombre que va a poner la bola en juego. Allá va Johnny. El golpe del central. A ver ese cuero. Mollita, Mollita. Alberto Castro. Alberto Castro trata de salir por fuera. Bien. La esconde. Fenomenal. Tocando para Marrufo. Marrufo abriendo el cuero a la derecha para Núñez. Va Núñez. Para buscar a Ezequiel. La marca retrasa para Núñez. Ya se ofrece Lolo armario. Recibe Marrufo. Ahora sí, Lolo. Semicírculo central. Le sale al paso Rivero. Levanta la cabeza. Valor largo de Lolo. Fantástico el envío para buscar a Carmona. Recibe Carmona. A ver, Carmona viene por dentro. El lateral izquierdo de Leicis. Cabalompié. Carmona la pisa. A ver si encuentra. Eso es. El desmarque de Alberto Castro. Parte izquierda. Bandarín del córner. Alberto Castro. Perdió la pelota. Intentó el autopase. En vez de centrar con pierna izquierda. No anduvo acertado. ¿Para qué negarlo Alberto Castro en la acción? Y ahí saque de portería. Cinco y medio. Y el guardameta que va a sacar el largo. Va Lolo. Golpea con pierna izquierda. Al salto Rivero y Lolo armario. Toca Lolo armario. Toca la pelota en Rivero. Saque de banda a favor de Leicis. Cabalompié. En el centro del campo. Va a sacar de banda Carmona. Intenta buscar un compañero medianamente al menos desmarcado. A ver. Pone el balón para buscar el costado. Juan Delegado que no llega. Johnny en el cruce. Johnny la pone arriba. Balón al pecho de Juan Delegado. Sale despedido. El cuero aparecerá Marrufo. Se la lleva. Va Marrufo. Marrufo llega a la frontal. Marrufo. Qué buen balón mete para Ezequiel. La marca peligro de gol. Ezequiel chuta. Tocado en un defensa. Pedía manos. Ezequiel la marca. No pita nada. El árbitro viene a la contra. Ojo que Núñez le ha tomado la matrícula al árbitro. Creo que va a ver la amarilla. Viene la contra del equipo local. Balón largo para buscar. Dani Reales va con el Carmona. El cuero que le cae a Rivero. Rivero. Rivero para Jeremy. Jeremy pico del área. Jeremy centra. Toca. Encurro. Y sí. Le vio la matrícula. Le está buscando. Le llama. Y habrá amarilla para Núñez. Le dice el árbitro que se dé la vuelta. Que va a comprobar que en efecto es el dos. Correcto. Cartulina amarilla para Núñez. Cartulina amarilla para Núñez. En el siete de la segunda parte. Con saque lateral de banda en los tres cuartos largos de la cancha. Parte derecha de la roteña va a sacar Jeremy. Calientan varios hombres de Lecic a balompié. Va Jeremy para sacar de banda. Da el ok. El árbitro retrasa para Pedro Mateo. La cuelga Pedro Mateo. Y no hay nadie. Línea de fondo. Fermín. Sí. El portero. Atajando la pelota. Siete y medio. Golpea en largo Fermín para buscar a Juan Delgado. Vicente, el central. Toca. Sobre la derecha. Viene Jeremy. Balón para Johnny. Johnny. Anda que se corta un pelo. Balón larguísimo para buscar. ¿A quién? A Espósito. Aparece Pablo Niño en el rechace. Bien Marrufo. Toca. Ay, qué pena. Ese balón no es bueno. Aparece Jeremy. Pelota para buscar a Dani Reales. Saque lateral de banda. Para la roteña, nada de nada. El gol y prácticamente nada más. ¿Cómo puede estar perdiendo este partido el Ecija Balompié? Madre mía. Ocho de la segunda parte. Falta sobre Mollita. Toca el de Osuna para Lolo Armario. Juega para Marrufo. De nuevo al ataque el equipo del Ecija. Balón para Ezequiel. Ezequiel la marca. Encarando. Viene por dentro. Traza la diagonal. Juega la marca para Alberto. Alberto para Lolo. Apertura. Buen balón para Carmona. Pues no. No era bueno. Parecía que sí, pero como que no. Se quedó por detrás el balón de Carmona. Y ahí saque lateral de banda. Va Jeremy poniéndole el balón en juego. Corta Carmona. Pelota para Mollita. Este para el pecho de Lolo Armario. Se hace hueco. Se da la vuelta. Se gira. Rasea. Toca para Mollita. Mollita por dentro. Mollita no está teniendo su noche. Mollita. Saque de banda. Pelota para Alberto Castro. Faltada. Sí, sí. Falta de Johnny. Sí, sí. Se queja el central, pero la falta es clara. Y es peligrosa a favor de Lézica. Parte izquierda. Pelota. Que se coloca en los tres cuartos largos de la cancha. Perfil zurdo. Nueve de la segunda parte. Mollita para poner el cuero dentro del área. La falta es peligrosa a favor del equipo de Juan Carlos. Busca la igualada de Lézica Balompié. Mollita para ponerla dentro. A ver las opciones de remate en el juego aéreo de Lézica Balompié. Los Alejo. Curro Delegado and Company. Va Mollita para poner la pelota. La rosca de Mollita. Segundo palo. Madre mía. Qué pelota en el segundo palo. Tocó con la mano, creo. Que era Alejo al final. O Núñez. No lo sé. Y parecía opción clara de remate. Hay pelota para la roteña. 9.50. Segunda parte. Enseguida un alto. Va a patear en largo el Cáncerbero. Lolo pierna izquierda. Balón al centro del campo. Por arriba Marrufo y Lolo no llegan. Dani Reales a la media vuelta la pierde. La gana Marrufo. Parcela de medios. Marrufo. Oxigenando a la izquierda para que corra. Curro. Ahí está Curro. Curro levanta la cabeza. El central. A ver. No lo ve claro. Curro. Curro. La manda arriba para el desmarque de Alberto Castro. El balón es bueno dentro del área. Alberto. Alberto. Línea de fondo. Alberto. Corner. La carrera de Alberto Castro. A saque de esquina Vicente. Tiene que llegar, hombre. El tanto del empate. Lolo Armario. Va a dejar para que sea Mollita. El Ursa Onense. Le dice Juan Carlos que aguante. Que aguante para que lleguen los centrales. Alejo y Curro. Incorporándose al ataque. Que va Mollita para patear desde la esquina. Llega al centro. El primer palo. A ver esa pelota. Madre mía. La pelota no entra de milagro. De nuevo se pasea al córner de Mollita. No acaba de entrar el tanto del empate. Qué barbaridad. Ahora qué hay. Otro córner. Ahora desde la derecha del ataque de Lecija. Once de la segunda parte. Lolo Armario. Va Lolo Armario. En el córner. Vuela el cuero. Primer palo. Saca la pelota. La cobertura. El rechazo. Le va a caer a Carmona. Carmona jugando para Lolo Armario. Lolo para Carmona. Convertido en extremo derecha. Carmona línea de fondo. El centro. El primer palo. Y en boca de gol. La pelota que no entra de milagro. De nuevo en el remate. En plancha. Creo que de Alberto Castro. Sí, de Alberto. Qué barbaridad. No acaba de llegar el tanto del empate. Está llegando con creces. Está generando ocasiones. Pero la pelota no entra. Va a mover ficha. Zafra mínimo alto. Camino del 12 de la segunda parte. Se lamenta una y otra vez. El técnico de Lezzija balompié. Porque realmente es increíble que la pelota no entre. Roteña o no. Lezzija a cero mínimo alto. 12.24 de la segunda parte. En el banquillo de Lezzija. Recuerdo. Montaño, Laguna, Guille. Iván Martos. Pablo Aguilera. Sobre todo quizás Martos. Para romper en velocidad. Para buscar ahí algo. Porque Ezequiel, la marca por ejemplo. Hoy no está muy fino que digamos. Tampoco Mollita. Cambio en la Roteña. Entrará con el 15 Jairo. Y vamos a ver quién se retira. Jairo con el dorsal 15. Y va a ser... El número 7, Dani Reales. Para que entre Jairo. Minuto 13 del segundo tiempo. Con 1 a 0 en el marcador. Con falta. Un poquito a la izquierda del semicírculo central. Que va a votar Pablo Niño. Ahí está Pablo Niño. Primer balón para buscar a Jairo. Ahí está Carmona. Defendiendo bien con la cabeza. A la media vuelta Mollita. El cuero para Lolo Armario. Montando la contra. Tiene metros por delante Alberto. Venga, mete la directa. Allá va Alberto Castro. La contra de Lézica Balompié. Alberto, punta izquierda del ataque de Lézica Balompié. Por dentro Alberto Castro. Un regate. Otro falta. Y cartulina amarilla. ¿Para quién? Para Jeremy. Cartulina amarilla. Jeremy. Cartulina amarilla. Y la falta. Muy peligrosa. Desde ahí. A ver. Si hay disparo a puerta. O centro al área. La pelota no llega a estar perpendicular al poste derecho de la portería de la Roteña. Pero casi, casi. Habrá centro finalmente. 14 de la segunda parte. Lolo Armario. Balón parado. Barrera de dos. Jairo y Polei. Bajo palos el arquero colocando la barrera. Y Lolo Armario que va a meter la rosquita. Catorce y medio segundo periodo. Buscando el tanto de la igualada. El equipo de Juan Carlos Gómez. Balón buscando el segundo palo. Alejo la devuelve al primer palo. El portero con problemas. Rechaza la cobertura. Vuelve a ponerla dentro del área. Caramora la saca. Vicente le cae a Alejo dentro del área. Centro. Alejo. Otra vez un defensa prácticamente debajo de los palos. Qué barbaridad. No entra, no entra. No entra de momento. Pero hay que seguir intentándolo. Otra buena de Lezis. Cabalompié. Saque lateral de banda. Tres cuartos. Núñez la pone arriba. La saca la cobertura. Le cae a Lolo Armario. Puede chutar. ¡Chuta! Esa pelota afuera. Saque de portería. Qué barbaridad. Otro remate con peligro. Va a sacar de portería. Primer cuarto de guerra de la segunda parte. La Roteña. Mínimo alto. No llega al tanto del empate. Roteña. Uno. Expósito. Es hijabalompié cero. Saque lateral de banda. Parcelo de medios. Parte derecha. Va a llegar Núñez. Deja Ezequiel la marca. Núñez para poner el balón en juego. Se ofrece Mollita. Encuentra buen balón. Ahí Alberto Castro. Llegaba a la apertura. Pedía manos a Alberto. Rebote que le cae a Curro. Rasea para Mollita. Peligro. Ahí está Mollita en la frontal. La cara coleando Mollita. Buen balón. ¿Para quién? Tienes para Ezequiel la marca. Balón al primer palo. Madre mía. Alberto Castro. Con el portero batido. Segundo palo. Inconcebible que esa pelota no entre. En el remate de Alberto con todo a favor. En el 16. ¡Qué barbaridad! Otra clarísima de Lecija. Balón pie. Va la marca por fuera. Parte derecha. La marca. La marca buscando. El regate. Saque lateral de banda. La pelota. No quiere entrar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué ocasión en el segundo palo para poner la igualada! Viene Lolo Armario. Toca para Mollita. Mollita ahora se equivoca. La contra del equipo local. Pero ahora no le dura nada la pelota a la roteña. Vea Lolo Armario. Merece con creces el tanto del empate. Lecija. Va Mollita a parte derecha. Mollita que centra. Primer palo. La va a sacar Johnny. Achicando agua por todas partes del equipo local. Va Núñez a la carga. Línea de fondo Núñez. La pone el centro. Al segundo palo. No hay nadie. No hay nadie. A ver si llega. A ver si llega. A ver si llega. Que llega. Llega bien Marrufo. Poniéndola para Carmona. A la carga otra vez. Va Carmona dentro del área. El centro. Al segundo palo. A ver, a ver, a ver. Tiene que marcar. Mollita, Mollita, Mollita. ¡Chuta! ¡Gol! 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 De Mollita para poner la igualada. ¡Mamma mía! Lo que ha sufrido el Éxica para establecer la igualada. ¡Qué barbaridad! Una y otra vez. Percutiendo, llegando, generando. Creando ocasiones de peligro. Pelota de Carmona. Mollita libre de marca. El control y el remate con el corazón del de Osuna. Para poner la igualada. 18 de la segunda parte. Marca Mollita. Marca al Éxica. Balompié mínimo alto. Roteña 1. Efi jamollita. ¡Otro! ¡Bien! 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 El remate de Marrufo. El remate de Marrufo fuera. En otra de las llegadas de Lez y Jabalón. Bien, minuto 19 de la segunda parte. Pelota arriba. Corta Mollita. Mollita para buscar a Alberto Castro. Toca balón. ¿Para quién? Para Lolo Armario. Lolo trataba de ponerla arriba. El rebote le cae a Alberto Castro. Balón para Lolo Armario. Mandando. Buen balón ahora para buscar a la derecha con el pecho. Este aquí la marca de nuevo encarando. Hermida va a la marca. Va a meter la directa. Viene por dentro la marca. La pone para buscar la frontal. Va a sacar la pelota. La cobertura del equipo rojillo. Se anticipa Carmona. Carmona en la frontal del área. Bien colocado. Ahora, sin embargo, la pierde. Viene el contragolpe del cuadro de Rota. Para cruzar la divisoria. Parte izquierda. A ver ese balón. Cuero que va a robar. Bien. El exijo a balompié. Pelota arriba de Núñez. Núñez ahí. No hay nadie. Va a cortar. ¿Quién? Hermida. Hermida para Pablo Niño. Pablo Niño raseando pelota sobre la izquierda. A ver esa pelota. Va a robar el exijo a balompié. Falta. Falta. Balón a favor del equipo de Rota. Pelota para la Roteña. Balón para Pablo Niño. Pablo Niño. Cuidado con el 10. Tiene capacidad para ponerlo donde quiere. Balón a la izquierda. Cuidado que puede llegar el centro. Ojo. El centro lo intercepta. Alejo. Sin embargo, le va a caer ahí a Bonomo. Bonomo para Pablo Niño. Pablo Niño en la apertura. Ojo de nuevo. Peligro. A favor del cuadro local llega al centro. Primer palo. Espósito. Curro en la hierba. Y viene al despeje. Final de Marrufo. Abortando el peligro. Alberto Castro sobre la línea de Cal. Ese cuero es a favor de la Roteña. Va a meter a Pablo Aguilera. Juan Carlos. Va a meter a Pablo Aguilera. Creo que por delgado. O por delgado o por Castro. Pero me inclino por delgado. Que prácticamente no ha tocado la pelota. En la noche de hoy. El centro delantero no le ha llegado. Eso es cierto. Ningún balón claro de gol. Lo ha intentado. Ha peleado. Ha corrido. Pero. Para mí que puede ser el sustituido. 21 de la segunda parte. Falta a favor del equipo local. La va a poner arriba Vicente. Vicente. Golpeando la saca Núñez. A ver ese a contra de Elézica Blompié. Alberto Castro. Pelota arriba. Saque lateral de banda línea de medios. Parte derecha. Viene el cambio. Con el 16. Pablo Aguilera. Cambio para Elézica Blompié. Sí. Lo que decíamos. Viene Juan Delgado. Viene Juan Delgado. Lo ha intentado. Mucho trabajo. Lo que pasa es que ya digo. No le ha llegado ningún balón. En condiciones. Le da la palmadita de rigor. Juan Carlos. A Juan Delgado. En cancha. Pablito Aguilera. El pichichi de Elézica Blompié. Zona de medios. Núñez arriba. A ver ese cuero. En el centro del campo del equipo. Local. Bonomo. Bonomo con la pelota. Aparece más rufo. Roba para Lolo Armario. Retrasa Lolo para Curro. Curro adelantando. Buen balón ahí para Mollita. El autor del gol del empate. El de Osuna. Que cambio de orientación. Fantástico para buscar a Ezequiel. La marca. Ha cortado Hermida. Viene sin embargo la marca. Recupera la marca. Toca. Mira, mira, mira. Para Mollita. Línea de fondo. Ezequiel a la yerba. A ver qué pita el árbitro. Va a indicar esquina. Corner. A favor de Elézica Blompié. En el Ecuador del segundo periodo. Va a llegar Lolo a armario. Para ponerla. Sube en Curro y Alejo. También Núñez. Dentro Pablo Aguilera y Alberto Castro. Cinco opciones de remate. En la frontal. Carmona y Mollita. Va Lolo el centro. A ver esa pelota. En ataque. Ha evitado falta el colegiado. Minuto 23. De la segunda parte. Con empate a uno en el marcador. Roteña. Uno. Expósito. Ezequiel a Blompié. Uno. Marcó Mollita. Y el cancerbero del equipo local. Lolo. Que va a golpear en largo. Con la pierna izquierda. Vuela el cuero. A ver esa pelota. Va al salto número 15. Jairo. Le va a caer el rechace a Pablo Niño. Pablo Niño. Balón para Jeremy. Jeremy arriba. Balón perpendicular para buscar la espalda de Caramona. Ojo con Expósito. Para mí como falta no la pita ojo peligro. Ahí está Expósito. Lateral del aire. Grande parte derecha. Sin faltas. Sin faltas. Espera para que llegue Jeremy. Buena acción defensiva de Mollita. Recuperando la pelota. Fantástico Mollita. Y bien Caramona. Aguantando ahí. Sin hacer faltas. 24 de la segunda parte. Empate a uno. Va Caramona. Caramona la pone. Peina Alberto Castro. Bonomo en la pelea. A ver Bonomo. Recupera Pablo Aguilera. Viene la contra. Pablo Aguilera. Mira, 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 mira. Mira la marca. Mira la marca. El balón no es demasiado bueno de Pablo Aguilera. ¡Qué pena! Un poquito más largo para buscar a la marca. Saque de banda. A favor de la Roteña. Parcela de retaguardia. Parte izquierda. Hermida. Balón para Bonomo. Bonomo con el 14. Bonomo. Abre Bonomo. Para buscar. ¡Ay, madre mía! El balón de Bonomo. No se entendieron. Ni Pablo Niño ni Jeremy. Y hay balón a favor de Lezzi. Ya juega Lolo Armario. Lolo para quién? Para Alberto. Se da la vuelta. Encuentra Ezequiel. Allí tiene un filón. Uno contra uno la pone dentro del área. La saca Vicente. Ese globo aéreo frontal del área. Hermida en el despeje. Viene Bonomo. Bonomo que la saca. Muy atento Núñez. Tres cuartos Núñez. Parte derecha Núñez. Juega para la marca Peligro. La marca dentro del área. La marca, la marca, la marca. Le ganó la partida. Fenomenal. Pedro Mateo. Abortando el peligro para su equipo. Juega ya para Polei. Viene la contra del equipo local. Polei van de izquierda. Ojo Polei. Polei tocando. Balón largo para buscar. Madre mía, qué miedo. Cartulina amarilla. Clara. Alejo. Van a pedir la roja. Pero yo creo que es amarilla. Iba el número nueve. A ver el color de la tarjeta. Yo creo que es amarilla. A ver. El árbitro buscando a Alejo amarilla. Alejo amarilla. Alejo amarilla. Minuto 25. Tarjeta amarilla en la contra del equipo local. Balón largo. Para buscar a Espósito. Y Alejo tuvo que hacerle falta. Porque se plantaba mano a mano con el portero Fermín García. Minuto 26. De la segunda parte. Hay falta. A favor del cuadro local. Le dicen de todo a Juan Carlos. Que yo creo que tendría que tranquilizarse. Viene el juez de línea y le dice a Juan Carlos que... Que se tranquilice un poquito. Que Juan Carlos no tiene que entrar ahí a responderle a ningún seguidor... De la roteña. Por mucho que le increpen o le digan nada. Que Juan Carlos yo creo que no tiene... Juan Carlos no tiene absolutamente nada que negociar ahí. Juan Carlos ahí no tiene nada que negociar. Por mucho que le digan. Viene el árbitro. Zona de banquillos. Se calientan un poquito los ánimos. Le dicen de todo al asistente. Le dicen de todo al árbitro. Y a ver si Juan Carlos... Lo que tiene que hacer el técnico de Leipzig es centrarse en el partido y en su equipo. Y no responder absolutamente a ninguna provocación. El juego parado por cierto más de un minuto mínimo alto. Compañeros, estudios centrales. 27 de la segunda parte. Empate 1 aquí en Rota. ¡Suscríbete al canal! Hay balón parado a favor del cuadro local, 27 para 28 de la segunda parte, la falta que se va a sacar por mediación de Pablo Niño, unos metros por delante del semicírculo central. Va Pablo Niño, Pablo Niño el que golpea, la pone para buscar a la parte izquierda banderín del córner, Núñez con Poley, Poley con Núñez, gana la partida Poley, Poley con la pelota, Poley para buscar el centro, el centro, saca la pelota, Alejo le cae, ¿a quién es? Pedro Mateo, Pedro Mateo con el cuero, la apertura para buscar a Pablo Niño, Pablo Niño en la izquierda domina la roteña, pierde el cuero Pablo Niño, saque lateral de banda. Hay balón para el éxica, balompié con empate, uno en el marcador. Pelota arriba, a ver ese cuero Pablo Niño, Pablo Niño, cuidado Pablo Niño, se asoma la frontal, gana la pelota Alejo, va con todo Alejo, trataba de sacar la jugada, cuidado la roteña en ataque dentro del área, que firme anduvo Marrufo. lateral del área, pateando arriba, ahora hemos perdido un poquito el sitio, a ver si podemos recuperar una pelota, domina ahora la roteña, Pablo Niño, Pablo Niño con la pelota, caracoleando en banda izquierda, Pablo Niño retrasa el cuero, balón de Hermida arriba, ha cortado Jesús Núñez, la deja muy dividida, aparece Bonomo, Bonomo para Pablo Niño, Pablo Niño, pelota arriba para buscar a Expósito, cuidado que recibe el 9, ojo peligro de gol, va Bonomo dentro del área, Bonomo, Bonomo, Bonomo con el Alejo, Bonomo, Fermín, la más clara de la roteña, ojo que no pasa el peligro, a ver esa pelota, Alejo achicando agua, y habrá que saque lateral de banda, no, lo evita Ezequiel, la marca, vuelve a perder la pelota, embotellando la roteña, ¡ay madre mía!, falta lateral del área grande, minuto 29 de la segunda parte, la roteña ahora sí que ha creado peligro, en ese remate que pudo repeler Fermín García, hemos perdido un poquito el sitio, hemos perdido un poquito el sitio ahora, y está dominando la roteña en este tramo de partido, media hora de encuentro, segunda parte, empate 1, falta muy peligrosa, lateral del área grande, parte izquierda del ataque de la roteña, vamos a ver quién golpea, barreras de 2, desde ahí va puerta segura, a ver, ojo al remate abajo, ¡corner! Sí, córner, por un momento, por un momento, pensé que pitaba, pena máxima, hay córner, Polei para votar, desde la esquina, a la derecha de la portería de Fermín García, va Polei, 1, 2, 3, 4, 5 de la roteña dentro, Polei en el centro, al segundo palo, entre Alejo y el portero despejando, el cuero que le tae, el remate altísimo, menos mal, a Jairo, y habrá saque de portería, habrá cambio en el Ecija Balompié, ya mismo, a ver, ¿a quién llama? Juan Carlos, minuto 31 del segundo periodo, con empate a uno en el marcador, viene Martos, Iván para que se marche, ¿quién, Mollita? Iván Martos, el que va a entrar al campo, el escurridizo, extremo de Lecija Balompié, para que salga Mollita, y para que entre el chaval con el 15 a la espalda, el autor del gol de Lecija, Iván Martos en el rectángulo de juego, y Fermín García para sacar de puerta, empate a uno, tablas en todo lo alto, mucho pescado que vender todavía, nunca mejor dicho, aquí en tierra, de buen pescado, pelota arriba, a ver, va Pablo Aguilera, Pablo Aguilera, parte derecha, Pablo Aguilera, mete la directa con él, Vicente, le mete el cuerpo Vicente, dice el árbitro que no hay nada, Pablo Aguilera, peligro, Pablo Aguilera, Pablo Aguilera, Pablo Aguilera, chuta, fuera, el remate, pierna izquierda, la jugada individual, Pablo Aguilera, hay saque de portería, saque de puerta, a favor, del cuadro local, 32 y 25 segundos, va a golpear el largo del arquero, arriba la pelota de Lolo, el salto Lolo armario, a ver Alberto Castro, no llega, ese cuero le va a caer a Iván Martos, retrasa para Carmona, no la pierdas, la pone más atrás para Curro, cuidado que va, como un poseso, expósito a la presión con Fermín, frontal del área chica, la pone Fermín para buscar a la parte derecha, buen balón para Núñez, el control de Jesús Núñez, la pone arriba, golpeó mal, y hay saque lateral de banda, a favor de la roteña, parcela de medios, parte izquierda, a ver esa pelota, viene el árbitro otra vez aquí, a la zona de banquillos, a ver qué pasa ahora, con las interrupciones, a ver, a quién llama, a ver, dialoga, supongo, con el delegado de campo, realmente no sé qué está pasando, 33 de la segunda parte, algo que no le cuadra al trencilla, y el juego que está parado, en este Arturo Puntas, derrota, con el marcador de empate, uno roteña, uno Ecija, balompié, uno en la sintonía, de onda cero Ecija, pelota para la roteña, línea de medios, parte izquierda, va a mover de banda, Hermida, se marcharon, Rivera y Dani Reales, entraron Bonomo y Jairo, va Hermida, la pone en juego, pelota para buscar a Poley, toca a Poley, pero, el balón se marcha, por la línea lateral, saque de banda, va Núñez, la pone Núñez en juego, para buscar a Ezequiel, la marca, a la media vuelta, ahí Bonomo, Bonomo, Vicente Bonomo, saque lateral de banda, avanzando metros, el equipo de Juan Carlos Gómez, Núñez, para quién, para Marrufo, toca para Lolo Armario, tiene metros por delante, encuentra a Curro, se suma el central al ataque, va Curro, no la rifes, Curro, no la rifes, la pone ahí, para quién, para Carmona, Carmona para Curro, tengamos la pelota, Curro atrás, no lo veía claro, retrasa para el portero, como presiona, Expósito de nuevo, Fermín García, balón arriba del arquero, pelota para buscar a la banda derecha, Seleva Núñez, tocó mal, saque de banda, 35 de la segunda parte, a ver, recupera, recupera, recuperan tres cuartos, Pablo Aguilera, mete la directa, Pablo, Pablo Aguilera, madre mía, qué velocidad, Pablo Aguilera, un recorte más, ahí se equivocó, tenía apertura para Martos, viene la roteña, ojo Bonomo, ojo Bonomo, cuidado peligro, ojo al balón interior, peligro de gol, va ese Expósito, ahora le frena bien la cobertura, le cae a Pablo Niño, Pablo Niño se gira, cerca de la frontal del área, abre para Polay, peligro, parte izquierda la roteña, embotellando, Alézica llega al centro, la va a sacar Carmona, el rechace le cae a Pablo Niño de nuevo, el número 10 de la roteña con el cuero, a punto de robar Alézica a Bolompié, aparece Bonomo, Bonomo en la apertura para buscar a Polay, Polay esperan Jairo, y Expósito, falta a favor de la roteña, 35 para 36, falta peligrosa a favor del equipo local, muy cerquita del pico del área grande, parte izquierda, a ver la falta, porque ellos naturalmente en el balón parado, acumulan gente arriba, 1, 2, 3, 4 hombres, alguno más que se incorpora, ahí están Vicente, Expósito, Hermida, Bonomo, y Polay para votar la falta, 36 y medio, Papolei lo hace directamente a puerta, la saca lejos, falta en ataque de la roteña, mínimo alto, entrará Guille Pavón al rectángulo de juego, 36 para 37, Arturo Puntas, rota 1, es fija 1. Preparado Guillermo Pavón, vamos a ver el cambio, puede ser quizás, solo digo quizás, Alberto Castro, para dejar un único punto a Pablo Aguilera, ah no, viene Ezequiel Lamarca, con lo cual, irá Iván Martos a trabajar a la derecha, o sea, no cambia nada, Iván Martos va a la derecha, Guille Pavón se va a colocar de interior izquierda, delante de Carmona, y continúa por tanto la doble punta, arriba Alberto Castro, Pablito Aguilera, Ezequiel Lamarca, hoy reaparecía, fue baja ante Le Brijana, y el pasado fin de semana también, ante el cabecense, 37.50 de la segunda parte, saque lateral de banda, pelota de Núñez, para buscar, tiene metros, tiene metros Iván, a ver Iván Martos, se da la vuelta, a ver que inventa, conecta con Alberto, Alberto convertido en extremo, el centro, segundo, palo, no llega de milagro, Guille Pavón, saque de esquina, el centro muy peligroso de Alberto Castro, no llegó por poco, Guille Pavón en el segundo palo, saque de esquina, a la derecha de la portería de la Roteña, balón parado para el Ezequiel, que es a balompié, va a votar el córner, Lolo Armario, suben los centrales, va Lolo Armario, llega el cuero, primer palo, a ver esa pelota, no encuentra el rematador, el rechace de la cobertura, balón largo, le cae semicírculo central a Marrufo, Marrufo que abre para buscar a la parte izquierda, aparecerá Lolo Armario, la pide Guille Pavón, peligro, va Guille Pavón, Guille Pavón dentro del área, Guille, Guille, llega el defensa enviando el cuero a córner, se cruzó fenomenal Johnny, enviando el cuero a saque de esquina, 39 casi de la segunda parte, otra vez córner, a favor del equipo de Juan Carlos, balón a los armarios, Vuelan el cuero, primer palo, ese balón que se pasea, la saca la defensa, ojo, ojo, ojo a la espalda, hemos tenido suerte, ahí Carmona, Pablo Niño, falta de Carmona, falta de Carmona sobre Pablo Niño, balón en juego, de Pedro Mateo para buscar a Hermida, Hermida parte izquierda, la pone arriba Jairo, le gana la espalda, ojo a Núñez, peligro, línea de fondo, Jairo centra, a ver esa pelota, Carmona, menos mal, en el achique, bien, aparece Marrufo, trata de iniciar desde atrás, balón a la banda derecha, a ver para Iván Martos, mete la directa, rapidísimo Iván Martos, falta, falta sobre Iván Martos, camino del 40 de la segunda parte, tablas en el marcador, empate a uno en este, Arturo punta, derrota, balón a favor de Lecic a balompié, ya en juego el cuero, Marrufo rasea la pelota, aparece Curro, Curro medio campo, parte izquierda, Carmona, la pide entre líneas Alberto, recibe Alberto, se da la vuelta, conecta con Lolo, Lolo armario, Lolo armario para Carmona, Carmona, Carmona para buscar la frontal, otra vez Carmona, Carmona, falta, a ver, a favor de la roteña, Cartulina amarilla, Carmona llegó tarde, le llama el árbitro, Cartulina amarilla, 40 de la segunda parte, Cartulina amarilla para Carmona, 40 para 41, por ocasiones, indudablemente, ha merecido ganar hoy, aquí con creces, Lecic a balompié, pero, el marcador es de empate a uno, y queda, queda tela, todavía, cuatro más, el alargue, todo un mundo, va la roteña, balón en zona de cobertura, tras la falta de Carmona, la pone arriba, balón perpendicular, Johnny, vuela el cuero, en el salto, Curro, a ver esa pelota, a la media vuelta, Carmona, la deja muy dividida, por arriba, ver esa balón, Pablo Ito Aguilera, conecta con Iván Martos, mete la directa, ahí que le pongan un gálago, allá va, allá va Iván Martos, la pone balón para Pablo Aguilera, puede marcar Pablo, 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 el poste, madre mía, con la portería vacía, Pablo Aguilera, en el 41 de la segunda parte, Pablo Aguilera, sin portero, dribló al arquero, portería vacía, no se le puede creer, se lamenta Pablo Aguilera, van para darle ánimos, no hay quien se lo crea en todo el estadio, se lamenta Juan Carlos, Pablito Aguilera a la contra, Iván Martos, balón al hueco, en velocidad, rompiendo la cobertura del equipo local, se marchó del portero, qué barbaridad, toda la portería para él, envió el cuero al palo, pero por Dios y por los santos, cómo es posible, balón para Guille Pabón, Guille Pabón tocando para Carmona, parte izquierda Carmona, nada, a las manos del portero, sencillamente, no me lo puedo creer, toda la portería para él, pero cuando digo toda, es toda, portería vacía, no había portero, tan solo había que tocarla, la mandó a la cepa del palo, realmente increíble, empate a 1,42, de la segunda parte, qué barbaridad, qué barbaridad, juega la roteña, parcela de medios, vuelve a robar el Ecija, otra contra, otra contra, otra contra, ahí hay fuera de juego, sí, había, había, había fuera de juego de Alberto Castro, mínimo alto, 42 y medio, no llegó el gol de Pablo Aguilera, con todo a favor, mínimo alto, onda cero, empate a 1, y luego, y luego, y luego, y luego, ya está, y luego, y luego, y luego, y luego, allá va Iván Martos, Iván Martos, saque lateral de banda, 43, queda tiempo, qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad, balón de Marrufo, allá va de nuevo el ataque, el Ecija Balompié, a ver si hay alguna última, balón para buscar a Guillermo, le cae, a Pablo Aguilera, frontal del área, puede chutar, le va a pegar, chuta, gol, 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 Pablo Aguilera, el zambombazo, fuera del área, ahora sí, se van todos a por él, para festejarlo, para mí que la pelota, entró por el centro de la portería, quizás el portero pudo hacer más, el zambombazo de Pablo Aguilera, 44 de la segunda, nadie puede decir esta noche aquí que no sea justo, 44 de la segunda parte, el segundo, falló la más clara, acaba de meter enrabietado el segundo, Roteña 1, Pablo Aguilera mete el segundo, Ecija 2, mínimo alto. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! A ver, saque lateral de banda a favor de Lezica, Caminito del 45, el gol evidentemente ha caído como un jarro de agua fría aquí en el Arturo Puntas de Rota. Tiempo cumplido a ver el alargue, que será largo por cierto. Porque además de los cambios, ha habido alguna que otra interrupción y habrá, calculo, 3-4 seguro, por lo menos 4. A ver si muestran algún tipo de cartel, que lo veamos. Estamos en el 45-20, le ha dado la vuelta al marcador Lezica, Balompié 1-2. Pelota para buscar el banderín del córner. A ver, Pablo Aguilera, como le pegó, le pegó con todo. Como diciendo, madre mía, la anterior no la metí, esta va para adentro. 45-40 de la segunda parte, Rota 1-2, Pelota arriba, medio campo, Alejo sacándola, Martos con la cabeza, viene la contra, vamos, vamos, vamos. Va Iván Martos, a ver si encuentra la desmarca de ruptura Iván Martos, va por fuera. Iván Martos, le ha dado otro aire al equipo el chaval, ahí está, dentro del área se marcha, es muy ratonero. No, a ver el árbitro, saque de portería, pide penalti Iván Martos, pide penalti Iván Martos. El árbitro dice que Nanay de la China, saque de portería. 46 en el Arturo Punta, derrota con la Roteña, ahora tratando de embotellar al equipo de Juan Carlos. Pelota arriba, en el salto, Pablo Aguilera, balón arriba de la cobertura del equipo local, Polé, llega Núñez, achicando agua, pelota arriba, a ver, a ver. Ese cuero dividido, Pablo Aguilera en la pelea, Pablo Aguilera, a ver que viene aquí llevaba montando la contra, falta. Falta a favor de la Roteña, parcela de medios. Van a ir con todo, le dice Juan Carlos, claro, a Pablo Aguilera que se marche atrás, a defender el balón parado, el que es alto y va bien por arriba. Hay que aguantar como sea ahora, balón para Pablo Niño, Pablo Niño a la derecha del semicírculo central, 47 casi la cuelga Pablo Niño. Pelota arriba, llegará Fermín, llegará Fermín, mete la manopla, viene atajando el portero. Fermín García, agarrando el cuero. Otea el horizonte, va a golpear arriba, Fermín vuela el cuero, 1-2 de Lezis, cabalompié, pelota para buscar a Alberto Castro, la bola sale despedida. Ahí está Hermida, Hermida retrasa para Lolo, minuto 47 de la segunda parte, juega la Roteña, ahí está Johnny con el control del cuero. Johnny el central, balón para Bonomo, Bonomo, Bonomo para Johnny, Johnny que la cuelga arriba, balón largo de la Roteña, a ver, a ver, a ver ese salto. Alejo la ve de vuelta, Alejo abortando el peligro, Iván Martos, Iván Martos, mete la directa de nuevo, parte derecha, que rápido es. Ahí está Martos, la pone para buscar a Alberto Castro, demasiado la autopase de Iván Martos, no para de correr el tío, parece el correcaminos. Balón del portero Lolo, 47-40, ha dado ya cerca de tres, yo creo que al menos uno más, o casi dos va a dar. Pelota arriba de Johnny, a ver ese cuero, Marrufo con la espalda, Guille Pavón, el despeje de Guille Pavón, a ver, saque lateral de banda, a ver si esta pelota, sí, saque lateral de banda. Debido al efecto que traía cerca del 48, Jeremy para sacar de banda, estos tres puntos aquí son de oro, caso de ganarse el partido, a ver, Pablo Niño. Pablo Niño escondiendo la pelota, balón para Jeremy, la pone atrás para Johnny, la va a colgar directamente, fútbol perpendicular, fútbol directo de la Roteña. En este tramo final, Curro, Alejo, Alejo con la rodilla frontal del área, falta, falta, falta de expósito. Los dos centrales en la hierba, Alejo y Curro, juego parado, 48. 48, 48 de la segunda parte, 1-2, Mollita y Pablo Aguilera. Pero es que, de verdad, en honor a la verdad, hoy aquí ha habido un equipo que ha podido golear, pero de forma clamorosa al rival. El éxica ha podido marcar hoy aquí cinco o seis goles tranquilamente. Ha fallado oportunidades clamorosas, fundamentalmente, ¿para qué negarlo? La de Pablo Aguilera en el 41, que realmente es, en fin, increíble que no entrara esa pelota. Luego lo arregló con el zambombazo. 1-2, 49, 4 de alargue, dio ya el árbitro. Va Fermín García para patear, ponerlo arriba. Va a pitar, final. A ver si puede venir Juan Carlos, a ver si puede venir el míster, míster. A ver si me pueden traer a Juan Carlos, saluda a Zafra. Y a ver si Juan Carlos puede hacer el técnico del éxica en directo o no. Ya se, ya se marcha, ya se marcha Juan Carlos. Triunfo del éxica balompié, importantísimo hoy aquí en Rota ante la Unión Deportiva Roteña. 1-2 del éxica balompié con los tantos en la segunda parte de Mollita y de Pablo Aguilera. Roteña 1, éxica balompié 2, final del encuentro. Ahí están los hombres del éxica, evidentemente abrazándose los unos con los otros porque el partido era muy, muy, muy importante. También, naturalmente, para la Roteña, pero ha ganado el mejor sobradamente. Vamos, que el marcador se me antoja, además, realmente corto. Ganó el éxica balompié hoy aquí, por 1-2, frente a la Unión Deportiva Roteña. Jugadores al túnel de vestuarios, desde Rota es todo, saludos. Lo analizamos todo mañana en Sintonía Ando Acero. Muy buenas tardes, adiós.